La Corralera 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 Mi vida es mía, mi vida es mía, mi vida es mía, escucho la sentencia que enrique tu palabra, me siento bien contigo, si te vienes y contigo no me olvides, no busques malos rollos por las calles y venta la armonía, ay te quiero yo, más que el amor, que me mando. canta que yo lo siento, que yo lo sé yo. canta que yo lo siento, que yo lo siento. canta que yo lo siento, que yo lo siento, no me olvides, canta a Gracias.